Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video en Juan Manuel Hijo Hoy se acaba de lanzar la nueva serie XP de Sony para Latinoamérica Y hoy tengo la fortuna de traerles a ustedes el unboxing de XP700 Vamos a probar a ver que tal es este nuevo parlante que es portátil Y bueno, espero que disfruten este unboxing en primicia Bueno y como sabrán pues esta nueva serie XP de Sony lanzado para este 2021 Trae pues una novedad bastante peculiar y es que todos los modelos de la serie XP Trae batería interna que promete una durabilidad de más de 25 horas Gracias a Sony Latinoamérica por permitirme probar este parlante en primicia Y traerlos para ustedes a mis seguidores de Juan Manuel Hijo Los amantes de los sistemas de audio Aquí como pueden ver, aquí tengo el ZOX 999 No sé si han visto mi video, pues el sistema de minicomponentes Que yo siempre he soñado Por aquí les estaré dejando un video para que lo miren y conozcan esta historia Ahora procedamos a abrir este parlante del XP700 A ver que tal es Lo único que incluye estos nuevos parlantes es pues el manual de uso y su fuente de poder Él fue la fuente de poder, sirve tanto para recargar el parlante Como también para hacerlo funcionar directamente por corriente alterna Entonces me parece bastante bueno Bueno aquí ya podemos ver las primeras impresiones Aquí tenemos el diseño de los parlantes X-Balance Y un diseño bastante, bastante fuerte que viene este año Sony Que yo no sé si ustedes recuerdan aquellos modelos viejos de Sony De los años 80, los años 90 Donde veíamos los woofers en forma rectangular Pues esto tiene una ciencia y es un desarrollo que Sony lo ha llamado el X-Balance Bien les he contado el año pasado con los nuevos parlantes que sacaron Y toda esta nueva línea de la XP Está diseñado con estos parlantes con el diseño de X-Balance El cual este diseño hace que ocupe más espacio en el diafragma del parlante Y hace que libere más presión acústica Este XP700 incluye 3 tweeters 3 tweeters que le permiten colocarlo de manera vertical O también de manera horizontal Así como acá Tiene unas gomas en la parte de abajo Que le permiten evitar que el contacto del parlante se raye Este parlante del XP700 trae un tweeter en la parte de atrás Para generar ese ambiente atmosférico Ese ambiente se puede decir 360 Aunque pues la verdad yo discrepo un poco en eso Pero bueno Y en la parte de atrás pues Encontramos el botón de Party Connect Para conectar otros parlantes Que también tiene el Battery Care Para poder cuidar el ciclo de la batería Esto hace que reduce acá un poco la potencia Y el botón de luces Aquí donde sale como el aire Esta parte es como protegida Para evitar de que de pronto le ingrese agua por dentro al sistema Bueno y en la parte de las conexiones Es bastante genial Porque recordemos que este parlante es resistente al agua IPX4 El cual permite que no le entre agua a los botones Ni tampoco a sus integrados Aquí podemos ver entradas para micrófono Y también para guitarra Cuenta con dos USBs Uno para reproducir y cargar Y otro únicamente de carga Al igual como también la entrada por auxiliar 3.5 milímetros Bueno es bastante bonito Las agarraderas le permite tener luces Ahí encima que la verdad que es un efecto muy bacano Las agarraderas bastante bien Para un parlante que pesa más o menos unos 20 kilos Bueno este parlante está pensado para estas generaciones Estas modernidades ahora Donde los parlantes son inalámbricos Son portátiles Son de conectarse a sistemas de streaming Conectarse a dispositivos como estos De hecho vemos que en el diseño no cuenta con pantalla No tenemos ninguna pantalla de visualización Pero tiene una hendija como una hundido Acá donde nos permite nosotros colocar nuestro iPad Nuestro celular Y esta es la nueva pantalla de los sistemas de audio De ahora en adelante La pantalla de los nuevos parlantes va a ser esto Los celulares Los celulares, los iPads, las pantallas Todo va a ser aquí De hecho aquí tenemos la aplicación de Music Center Y como pueden ver aquí está el parlante Esta es la aplicación de Music Center Donde podemos ver nosotros el estado de batería Podemos ver algunos detalles del sistema Por ejemplo aquí nos puede dar aproximadamente 3 horas de sonido Y bueno tenemos las entradas auxiliares de entrada El de 3.5 milímetros El USB, música que tengamos acá La aplicación Fiestable para cambiar las luces Agregar efectos Y el Spotify Estos son como las cosas esenciales que podemos tener Podemos agrupar otros altavoces Que también para hacerlos conectar como entre varios O tener como un efecto estéreo Lo podemos agrupar en esta parte También podemos apagar el sistema desde nuestra aplicación Añadir más aplicaciones Por ejemplo si queremos añadir por ejemplo SoundCloud Lo queremos añadir Pero bueno vamos a escuchar A ver que tal suena Vamos a ver Aquí en Spotify Ok Está bien Wow Bueno Bueno bastante bien Pues abajo volumen No lo subo tanto de volumen Porque pues sabrán Este micrófono distorsiona un poco Ahorita vamos a probarlo sin este micrófono Obviamente para que escuchen De que el sonido es totalmente claro Entre las configuraciones que podemos encontrar Encontrar de este parlante Podemos ver que tiene el Power Option Para poder definir que potencia O que consumo energético queremos que tenga También tenemos un aviso De cuando está llegando pues a la cantidad de porcentaje baja De la batería del parlante Y el auto stand by para que se apague automáticamente Cuando no está en funcionamiento Además tenemos los ajustes Cuanto el sistema El sistema operativo Más que todo la versión Otros ajustes como la calidad de sonido Donde prioriza la calidad de sonido O prefiere que la calidad de sonido Sea un poquitico baja Pero que la transmisión no sea afectada En cuanto a sonido Tenemos el Clear Audio Plus Que permite escuchar sonidos más fuertes El DJ Effect Que podemos controlar el Isolator El Flanger Que esto mismo también lo podemos hacer Por medio del Fiesta Ball Y Sound Effect Que en este caso Podemos escoger el 3 MB Y escoger el Live Sound Que es el que permite tener un sonido más inmersivo Gracias al Twitter que tiene en la parte de atrás Y al Custom Que nos permite por ejemplo Tener un ajuste personalizado De los ecualizadores Podríamos nosotros definir Si queremos más bajos Más medios Más agudos En fin Bueno la verdad que es un sistema Bastante completo En cuanto a funciones Vamos a probar nuevamente Entrando al SoundCloud Vamos a probarlo con Andromeda Mire como pasa de fácil A las canciones Y bueno Vamos a ver que tal Los bajos profundos Y que tenemos en continuación La verdad que está que no dinge Vamos a probarlo con Andromeda Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Apagar luz. Y en este momento se acaba de apagar la luz. Vamos. Iluminar todos los colores. Iluminar de color azul. Iluminar azul. El único problema es que tiene que ser muy exacto en lo que está escrito. No se permite, como de pronto decir, cambiar a color azul. Como pudieron ver, tiene que ser tal cual como está escrito ahí o si no, no lo reconocerán. Para el mundo. ¡Suscríbete al canal! bueno y este fue el revisado del sony xp 700 la verdad un parlante bastante versátil con un diseño muy bonito muy moderno el cual tiene una calidad de sonido que los puedes llevar a cualquier parte con su batería la verdad es que la música nunca va a parar bueno y si es la primera vez que ve mi vídeo dale un like suscríbete y sígueme para conocer más contenido de parlantes sistemas de audio y demás tecnología muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima vez y 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